Ay, la vida Ay, mi vida Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Agua clara, clara, clara Agua clara, clara, clara En la que cae tanto tu bebé Ay, dime claro, claro, claro Si es verdad que me quieres Ay, mata de número verde Cría al pie de la sierra Tu palabra es lo primero Tu palabra es lo primero Sin que lo sepa la tierra La vida, la vida es Que mala es Que maltrato 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 Y anda y vete con la otra Y anda y vete con la otra Más bonita Más bonita lo serás Más bonita lo serás Efe, Roma, gitana, no Y a mí me han dicho que viene del moro Del moro, del moro tú vienes Y a mí me han dicho que viene del moro Del moro, del moro tú vienes, y a mí me han dicho que vienes del moro Del moro, del moro tú vienes, y a mí me han dicho que vienes del moro Ay, del moro, del moro tú vienes La que quiera, madroño, vaya a la sierra La que quiera, madroño, vaya a la sierra Mayole morena, vaya a la sierra Porque se están secando, sumado, nena Mayole morena, sumado, nena Mayole morena, vaya a la sierra 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 Mayole morena, vaya a la sierra